Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subí y ya bajaba, la miré y me miró, jeje ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme ¿O dirás que no? Seré tu amante, bandido, bandido, corazón, corazón, corazón mal herido Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti Rosa, rosa, pide lo que quiera, pero nunca pidas que mi amor se fuera si algo de morir Moriré yo por ti Rosa, 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 rosa